Desde que Alfredo Adame intentó limpiar su imagen tras su fallida relación con Susan Quintana, el actor buscó una pareja para reconstruir su imagen de galán de telenovelas, por lo que puso toda su atención en la sensual Aleida Núñez. Un video de El Borlote aseguró que Alfredo Adame hizo público su interés por la escultural actriz Aleida Núñez, sin perder la oportunidad de gritar a los cuatro vientos que él estaría feliz de consolidar una relación con la estrella. El periodista Gustavo Adolfo Infante usó su programa de primera mano para conectar a Alfredo Adame y a Aleida Núñez, situación por la que el actor invitó al artista a salir en algún momento. El Borlote explicó que Aleida Núñez se dijo muy honrada por la invitación de Alfredo Adame y le manifestó su respeto, pero solamente se limitó a mencionar que más adelante iría a ver al actor a su obra de teatro para platicar a fondo del asunto. El clip se externó que la actriz Aleida Núñez celebró su cumpleaños en un restaurante de Polanco, destacando que el tema de Alfredo Adame fue la comidilla en dicho evento entre sus amigas. Fuentes cercanas revelaron que Aleida Núñez se burló sarcásticamente cuando el tema de Alfredo Adame salió a relucir, levantando ovaciones al momento en el que la estrella rechazó las intenciones del honorable actor. El Borlote puntualizó que, para colmo de los males, Alfredo Adame no cumple con las altas expectativas de la curvilínea actriz Aleida Núñez, sin olvidar la fama que tiene el actor de terminar mal con sus parejas, al punto de desencadenar una intensa lucha con ellas. Es necesario aclarar que la información antes presentada pertenece a un rumor que será confirmado o desmentido por las estrellas implicadas en la grabación. Fotografía, YouTube con información del Borlote Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, YouTube con información. Comentarios Powered by Facebook Comments.